Número 1 y número 2 listos para alargar la exhibición Comenzarán con un cruce en el cual demostrarán la capacidad de maniobra casi en un momento que tiene el cabello con respecto al hombre Y el número 2 toma ascenso para ganarles para dentro de la geometría de vuelo Para ponerse en las costas del avión e intentar ganar geometría dentro de los caballones de 20 milímetros Y el número 1 intenta resistir, pero el número 2 está esperando para la clase superiora y cerrar rápidamente para no de la posición de igual El número 2 ya está casi en su zona de disparo Estas maniobras se practican a diario en la 3ª Brigada Aérea En estas maniobras los pilotos están soportando fuerza que es lo que nosotros hacemos en el año que estamos haciendo es la gravedad En este momento los pilotos se están soportando entre 5 y 6 kilómetros Lo que significa que el peso del piloto se multiplica por 6 Velocidad aproximada de 500 kilómetros por hora en este momento Y millones de alerones para la gente Dale un aplauso a los pilotos del Ásica vaccinated Un Judy Santos Velocidad de 100 nubes Empiezan en los aeropuertos ¡Maldito! 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 ...se preparan para el aterrizaje Muchísimas gracias a todo el público presente Gracias a todos ¡Gracias! ¡Gracias!